Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo un duelo muy especial. Digamos que una configuración normal de ajedrez, donde las blancas tienen dos torres, dos caballos, dos alfiles, rey y dama. Como podéis observar, es lo normal. Ocho peones también en la posición, mientras las negras tienen una horda de alfiles. Tienen 15 alfiles y el rey. Vamos a ver cuál es más poderosa. Yo voy a estar jugando contra Stockfish al máximo potencial, pero también me voy a ayudar del Stockfish para ver quién gana. Se trata de visualizar qué bando es más poderoso. Bien, las blancas van a salir con caballo F3. Vamos a ver qué nos responden las negras. Un sacrificio de alfil brutal. O sea, la barrita... Me pongo los auriculares para oír el sonido de las piezas. La barrita ya da mucha ventaja a negras y no me extraña porque esa torre está en peligro, ya que los dos alfiles están apuntándola peligrosamente. Bien, alfil por B2 y nos acaban de zampar. ¿Y ahora cómo defendemos esa torre? Pues sencillamente aquí caballo A3 lo que me dice Stockfish y me parece una malísima jugada, pero es que están reventando la horda de los alfiles a la blanca. Sencillamente, dama por A1. Aquí han ganado ya un montón de material. Dama D1 quiere que juegue aquí. Alfil A6 está reventando la horda de alfiles a las blancas. C3. C3. No entiendo muy bien la jugada, pero es que realmente esto es una sangría ya prácticamente. Fijaos los alfiles. Son muy poderosos. Parece que no, pero están machacando. E3. Aquí alfil por Torre. Esta la he hecho yo. Me la había dicho Stockfish. Supongo yo que era la que pedía así. Torre por F1. La he hecho yo sin pensar porque es lo más lógico. Y aquí había jugado alfil H5. Entonces está apuntando aquí. Me dice Torre G1. Pero es que esto es ya una carnicería brutal. Dama E2. No hay color, ¿eh? No hay color. Dama F1 quiere aquí. Brutales los alfiles. Torre H1. Bueno, esta torre es que vaya donde vaya. Está lista a papeles, ¿no? O sea, no es que tenga muchas casillas. Esta la controla este alfil. Esta este. Esta este. Es que está atrapada. Entonces dice Torre H1. Pero se la zampa sencillamente. Y además está protegido. Vaya palizón que le están dando las negras. D4. Juegan aquí. D4. Atacan a la dama. Habrá que meterle un poquito más de fuerza a esto. Atacan a la dama. Dama E2. Brutal. Vuelve a atacar a la dama. Dama F1. Ni repite aquí. Sacrifica este alfil. Dama por F2. Lo mejor. Y viene el otro alfil. Pincha Rey-Dama. Brutales los alfiles. No hay nada que hacer. E4. Ni se come la dama. Está cortando totalmente al rey. Quieren las negras dar un ja que mate ya. E5. Brutal. E6. Algunos me pueden estar diciendo. Es que las blancas no han jugado bien desde la apertura. Pues es lo que manda el Stockfish a máxima potencia. Yo no voy a jugar mejor que el Stockfish. Está jugando prácticamente Stockfish contra Stockfish. Y la horda de alfiles están reventando a las blancas brutalmente. D5 aquí y mate con tomate. Brutal partida en 21 movimientos. La horda de alfiles se han cargado. Vamos a hacer otra pequeña variación. A ver si evitando ese alfil por la gran diagonal podemos resistir. Vamos a volver. Vamos a volver. Y vamos a hacer una pequeña variación. La idea es que si juego esta jugada como dice Stockfish. Es que alguno estará diciendo. Claro es que los dos alfiles están metiendo ahí. Entonces que podríamos jugar una jugada como C3. Para evitar alfil por B2. Pero claro los otros dos alfiles también están machacando el flanco de rey. Tampoco hay mucho que hacer. Si hago esta o saco un caballo. Te van a entrar en el otro flanco. Pues fíjate. Y encima sacrificando ya aquí. Y aquí da mate en 4. Fijaos. Fijaos como los alfiles brutalmente. En plena apertura. Están dando un jaque mate en 4 movimientos. Hay que capturar ese alfil. Alfil H4. Aquí Stockfish dice G3. No sé si saca el rey. Luego podemos hacer una variante. Sacando el rey. Pero fijaos. Es que es brutal. La horda de alfiles esta. H por G3. Aquí tiene que salir rey. Rey E3. Rey E3. Aquí no puedes. Porque están los alfiles. Única Rey E3. Y te dan mate. Brutal. O sea que defender el flanco de dama no es posible. Es. Jaque mate en 5 movimientos. O sea. Te extraen el rey. Y te dan una paliza. Brutal. O sea. Una configuración normal de ajedrez. No tiene nada que hacer contra una horda. No sé que podríamos hacer aquí para. Para poder escapar vivo de la apertura. Es que no veo el que. No hay nada. No hay nada. Caballo C3. Alfil por F2. Alfil por F2. Claro. Si juega E3. Te van a reventar los flancos. Igualmente. Claro. Te entran aquí. Es que no puedes hacer nada. Es que no tienes nada que hacer. Qué potentes son los alfiles. Nadie lo diría. ¿No? Aunque la ventaja ya es grande. Ya desde inicio. Saca este caballo. Es lo primero que hicimos. Saca este peón. Te arrepientan. Igual con alfil F2. Y te extraen el rey. Y si sales. ¿Qué? Antes hicimos G3. Y si sales. Y tratas de hacerle. El meneíto aquí. Para irte por ahí. ¿Qué? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Nos van a dar mate o no? Pues mate en un movimiento. Brutal. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Creía. Creía que tenía más posibilidades. Pero no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Pero qué brutalidad. Y claro. Es que. A cualquier jugada te revienta en el flanco de rey. Y si le damos la vuelta. Y le hacemos jugar. Le hacemos jugar con blancas. Como podríamos. No podemos hacerle jugar con blancas. En esta posición. No hay manera. No hay manera de hacerle jugar con blancas. Porque tendría que mover yo igual. Y me mueve el programa. Entonces si. No. Si lo pongo en análisis. Es igual. No. No. Revientan. Revientan sencillamente. Hagan lo que hagan. Revientan. Si sales. Y si sales con un peón de dama. Para obstruir. No. Te revientan. Igualmente. Te lo capturas. No puedes capturar. Porque está el otro alfil. No puedes capturar ese alfil. Entonces si E3. Te meten otra vez aquí. Y si saca el caballo. Te meten en F2. Con mucha más razón. Porque tienen un alfil más. Claro. Y tienes que salir por patas. Y ahora maten. Es una bestialidad. Brutal. Bueno. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna opinión. De un enfrentamiento. Que os gustaría ver. Decírmelo. Y yo lo traigo al canal. Para ver esa configuración de piezas. Contra otra. A ver qué pasa. Como digo. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis apoyarlo con un me gusta. En la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com. Para que os registré. Y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más. Por aquí os dejo. Otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo. Para todos amigos.